No puedo bañarle al Shogun. Heriste mi espíritu para siempre. Matarme solo lo empeorará. ¡No quiero herirte! Si quieres venganza, no es mi venganza. Es mi castigo. No quiero herirte. No quiero herirte. No quiero herirte. No quiero herirte. Honrame. Quiero la muerte de un guerrero. No quiero herirte. No quiero herirte. No quiero herirte. No tengo honor. Pero no mataré a mi familia. Nunca van a dejar de perseguir al fantasma. Lo sé. 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 Lo sé.